Un lugar diferente, un lugar familiar, Hermalés, San Vicente, su destino ideal. Vengo de Medellín, esta es la tercera vez que vengo. Y el lugar paradisíaco, medicinal, y cada que uno viene aquí, empieza a coger novedosas, más cartíes, más adornos a este paraíso. Después de una quebradura de mano, me quedó, cuando me quitaron el yeso, una sensibilidad vascular. Y entonces, tanto la piel como las arterias de la mano me quedaron muy receptivas. Y toda esta piel se me levantaba con facilidad. Y estos bañitos de aquí me ayudaron mucho a fortalecer la piel. Y a fortalecer, porque la piel, usted sabe que son las células del cuerpo que se renuevan. El lugar paradisíaco. Les digo que no se pierdan esta avenida. Esa es una de las suposables del cielo. Una porque conozco muchos sitios paradisíacos. Uno de los suposables del cielo. Ecoturismo, spa y relajación. Todo rodeado de un ambiente natural. En el eje café, pero... Hermalés, San Vicente, es tu destino ideal.